Yo no vivo en el eléctrico, yo no vivo en la silla, yo no vivo en el parque, yo vivo en la polera. A pesar de los paros, a pesar de los tiros, yo te sigo alentando, yo legué los queridos, yo legué los queridos. Yo no vivo en eléctrico, yo legué los queridos, yo legué los queridos, yo legué los queridos, yo legué los queridos. Yo no vivo en eléctrico, yo legué los queridos, yo legué los queridos, yo legué los queridos, yo legué los queridos. Yo no vivo en eléctrico, yo legué los queridos, yo legué los queridos. Yo no vivo en eléctrico, yo legué los queridos, yo legué los queridos. Yo no vivo en eléctrico, yo legué los queridos. Yo no vivo en eléctrico, yo legué los queridos. Yo no vivo en eléctrico, yo legué los queridos. Gracias por ver el video.